Hoy se informó de la cifra más baja de casos nuevos de coronavirus desde septiembre. Este miércoles, 14 de octubre, 99 son los casos nuevos. De ellos 81 corresponden a Punta Arenas, 10 a Puerto Natales y 8 a Porvenir. Así Magallanes registra 10.980 casos desde el inicio de la pandemia. Y en nuestra región presentamos 1.206 casos activos y 9.662 recuperados. Además, se comunicó que la región llegó a la cifra de 111 personas fallecidas por coronavirus. De acuerdo a la información de Deys, hoy se agregan 3 fallecidos a la cifra de la región, llegando hoy día a la cifra de 111 fallecidos. Estos casos corresponden a decesos que ya habíamos informado previamente. Pero lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de una persona de sexo femenino de 73 años, positiva coronavirus falleció en el Hospital Clínico de Magallanes. Este caso se ha reflejado en el sistema en los próximos días. Los números se han ido a la baja en Magallanes los últimos días. Sin embargo, el Ceremi de Salud, Eduardo Castillo, llamó a mantener las medidas de cuidado y aclaró qué es lo que debería pasar para avanzar en el plan Paso a Paso. Para avanzar en la estrategia Paso a Paso y dejar atrás esta cuarentena, deben presentarse diversas condiciones. Por ejemplo, un promedio de 25 casos diarios aproximadamente por un periodo superior a una semana, disminuir la ocupación de camas críticas y el uso de ventiladores. Si bien las cifras han disminuido, aún falta mucho para empezar a hablar de desconfinamiento. ¡Gracias por ver el video!